Si hay algo que nos gusta a los mexicanos es la fiesta. La banda no paraba de tocar. Fue entonces cuando la vi. Se llamaba Brenda y era prima de Alfonso, el vocalista. Una familia llamada Sonido Colima. Sírvete, con confianza, adelante. Después de tocar y bailar por horas, nada mejor que unos tacos de guisada. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos comiendo como a las 3 o las 4 normalmente. También depende de la hora del evento, pero más o menos como es ahora. Todos los platillos un éxito. Un grupo que la música y la comida volvieron familia. Pero pasamos mucho tiempo juntos. Entre ensayos, potrados y todo. Sí, la verdad somos como hermanos. Todos nos cuidamos mucho. Salud, señores. Disfrútenlo. ¿Y tú? ¿Con qué familia comes? Acompáñame a descubrir a las nuevas familias de México. Con Coca-Cola, juntos saben mejor. Suscríbete. Pensamos a información. ¿Cómoestra imaginación? the autobús. Gracias por ver el video.